Noelia, cuando hablamos de Personajes Noticias 2016, sin duda usted nos dio una de las más importantes, no solo a San Carlos, sino a todo el país, con un reconocimiento internacional que usted esperaba. Pues yo creo que dentro de tantas cosas que Dios me regaló durante este año, pues el hecho de haber sido elegida como la mejor portera de la temporada pasada en la Liga Española, yo creo que simplemente puedo decir que es una bendición. Sigo reconocer que con tan poco tiempo en España, pues es algo que quizás uno no espera, pero que gracias a Dios las cosas se me dieron de buena manera, y yo creo que esta temporada que estoy viviendo ahora, pues voy con la idea de superar eso. ¿Cómo le cambia la vida a una joven de 22 años, bueno 21 en aquel momento, que te digan te vas para España, vas a jugar en una liga profesional, en un equipo profesional, ¿cómo le cambia la vida? Justamente ahora que el viernes que llegué aquí al país, lo hablaba con mi mamá, que hace exactamente un año estaba en negociaciones con el Levante, que estábamos en eso pensando si me iba o no, y yo creo que mi vida ha sido un giro completamente diferente. Si bien es cierto, ya tenía un par de años de vivir fuera de mi casa, viviendo en la capital, pero el hecho de cruzar el charco, como decimos nosotros, aventurarme, irme sola, pues sí fue todo un reto para mí. Al principio fue muy difícil, pero yo creo que yo he dado una idea clara, y al final pues cuando uno tiene eso bien claro, al final son obstáculos nada más que se van superando. Yo siempre he pensado que el fútbol es de puertas que se abren y son opciones que hay que tomar. Usted me decía que le salió una oportunidad cuando estaban en el colegio de irse a San José a jugar, y se la frenaron, luego vino el proceso con el Deportivo Zapriza, y de ahí brinca a Levante en España. ¿Disfrutó usted ese proceso, esas puertas que se le fueron cerrando y abriendo? Sí, yo creo que también es parte de... Yo creo que siempre he tenido el apoyo de mis papás en esto del fútbol, pero también siempre me han dejado muy claro que antes que futbolista yo soy estudiante, y por ahí me lo dejaron claro cuando estaba sacando el quinto año del colegio y tenían la oportunidad de estar en la Selección Sub-20, y por ahí me dijeron, estoy cerca de un mes yendo a entrenar todos los días en San José y viniendo a San Carlos porque tenía que cumplir con el colegio, hasta que llegó el día en que mis papás me dijeron no. O sea, primero saca bachiller y ya después piensa en el fútbol, y así fue. Saqué el bachiller y el año siguiente ya me volvieron a convocar. Me fui para San José también a estudiar, y pues por ahí estuve un año también más con San Carlos. Ya el siguiente año fue cuando se me abrieron las puertas en Primera División, que fue con el equipo de Flores de Heredia. Ahí fue donde inicié, después pasé por Heredia. De Heredia pasé a Dimas Escazú y ya por último al Deportivo Zaprisa, que está en el rey, fue cuando se me dio la oportunidad de irme para España. ¿Noelia era de las chiquillas que se escapaba a la plaza a jugar? Sí, claro, de hecho aquí, dos casas más arriba, es lo que nosotros llamamos el camping. De hecho, entre todos los vecinos, era la única mujer siempre, y esperaba eso de las seis de la tarde, cuando yo oscurecía, para que mi mamá me llamara. ¿En barrialada, mojada, descalza? Sí, claro, esas son las que más se disfrutaban, yo creo, cuando llovía, y se hacían los charcos de los huecos que tiene en la cancha, pero yo creo que eso también es parte de lo que lo forma uno como persona y como futbolista. ¿Cuántos paradigmas o cuáles paradigmas o estereotipos ha tenido que romper en un deporte catalogado principalmente para hombres? Pues yo creo que muchísimos, y yo creo que no solo las mujeres futbolistas, sino también desde hace muchísimos años las mujeres que hemos querido destacar o desarrollar nuestra vida a nivel deportivo, yo creo que nos hemos enfrentado a grandes retos por ahí a una sociedad tan machista como la de nuestro país, que si bien es cierto hoy en día ya ha disminuido, pero nos seguimos enfrentando. Yo recuerdo cuando estaba empezando en esto, que aún no estaba en la escuela de fútbol de San Carlos, que fue a los 10 años cuando inicié, y que solo existían escuelas para fútbol de hombres, y yo recuerdo que no podía entrar porque a mi mamá le da miedo que me golpearan, que esto y por lo otro. De hecho, también tengo una anécdota, que cuando estaba como el segundo año de la escuela jugando con hombres, me quebraron un diente de un codazo, entonces yo creo que también eso es parte de, pero al final yo creo que hoy en día cuando uno va recogiendo poco a poco frutos, recuerda todas las cosas que uno ha pasado y es cuando más se disfrute. Su paso por la selección nacional, bueno, lo hablábamos antes de la entrevista, el gran reto o el gran aprendizaje también que tiene de una deportista como Dinia, pero su paso por la selección, ¿qué tanta satisfacción le ha dejado la mayor, pero digamos aparte todos los procesos también en los que ha participado? Yo pienso que, como le comentaba, quizás en la selección mayor no he tenido la participación que he deseado, que me gusta, pero yo creo que también es parte de eso, de tener por delante a una jugadora como lo es Dinia. La admiro como portera, pero también como persona, es una calidad de persona excelente, y pues por ahí también he podido aprender mucho de ella, a nivel de selección sub-20, también pude jugar torneos de un CAF, un CACAF, y también ir a un mundial menor, y yo creo que al final, a mi corta edad, puedo decir que he tenido la dicha de participar en muchos torneos a nivel de selección. ¿Se la cree, no, Elia, ahorita? Pues yo creo que uno tiene que creérsela siempre, o sea, no creerse más que los demás, pero sí saber de lo que uno es capaz y luchar hasta conseguir las cosas. ¿Ese reconocimiento como la mejor de la liga, de una liga como la de España, le sacó lágrimas, le sacó el recordar todo eso de lo que hemos hablado, de su niñez, todos esos procesos? Sí, claro, como le decía ahorita, yo creo que cuando uno empieza a recoger los frutos, y en tan solo seis meses de estar en Europa, y que sea un reconocimiento de esto, yo creo que no es solo producto de mi esfuerzo, sino también el de mis papás, el de mi hermana, el de mi familia, que yo creo que han sido ese bastón que yo he necesitado para estar hoy en día allá. Yo creo que sin ellos, Noelia no hubiera alcanzado ni eso, ni un mundial mayor, ni un mundial menor, porque en gran parte es por ellos. ¿Qué tan duro es para una muchacha de 22 años madurar a la fuerza, viviendo sola en un país desconocido, pero cumpliendo sueños? Pues sí, es bastante difícil, pero yo creo que cuando uno tiene metas claras y lo que quiere en la vida, uno se acostumbra a ese tipo de cosas. Yo le comento, hablando con mis papás, siempre, que quizás, o así la mayoría de vida de un joven deportista, que no puede llevar una vida como muchos. Cuando estaba acá en Costa Rica, bueno, que la selección mayor entrena a las 5 de la mañana, yo recuerdo que, bueno, yo me levantaba a las 4 y media de la mañana, iba a entrenar, después de ahí me iba para clases a la universidad, a veces todo el día, a veces durmiéndome en clases y que, no sé, salíamos de clases y a veces en la noche, pues, que mis compañeros, que no sé, que se iban a tomar algo, comer algo, y yo tenía que decirles, no, no puedo, porque tengo que ir a hacer trabajo, estoy conmigo temprano, el otro día en la misma rutina, pero yo creo que muchas personas lo pueden llamar sacrificios, pero al final es parte de nada más. ¿Algún momento imaginó usted llegar donde estén? Cuando era chiquitilla, jugando en la plaza, descalza. Sinceramente, cuando jugaba en la plaza, yo pensaba nada más en disfrutar, yo creo. Si han llorado una selección nacional y todo esto, pero quizás por la misma mentalidad machista, o no sé, o quizás por el poco apoyo que tiene el fútbol femenino en nuestro país, a veces uno como que no le permite ir más allá, conforme se fueron dando las cosas, que primero tuve la opción de jugar en primera edición, después que vino a la selección nacional y todo esto, pues uno poco a poco se va dando cuenta que sí se puede. Cuando menos lo esperaba, me llegó la oportunidad de jugar en España y estando allá, pues ya uno mismo se demuestra que no hay nada imposible, que cosa que uno se proponga con trabajo, con disciplina y todo esto, se puede alcanzar. Los deportistas, y en el caso de las mujeres también, son personas fuertes, agredidas, valientes, pero ¿hay algo que la debilite a usted? Dentro de la cancha. ¿En lo personal? ¿Como Noelia Bermúdez? Como les decía, al principio cuando me fui para España, topé con eso de que, de toparme a todo muy diferente, digamos, tenía que adaptarme a la cultura, al hecho de estar completamente sola allá, los primeros dos meses por mi mente pasó, porque al principio era un contrato por seis meses, como llegué a mitad de la temporada, me pasó el hecho de cumplir esos seis meses, de volverme a Costa Rica, hasta me planteé, no sé, si dejar de jugar fútbol, por lo difícil que lo estaba pasando, pero yo creo que, como les comentaba, con el apoyo de mi familia, pude superar eso y adaptarme rápido y plantearme que cuando uno quiere algo, las cosas van a ser muy difíciles, pero en lo personal, si hay algo que me afecte, como persona trato de apartarlo de la cancha y que no me afecte. ¿Podemos pensar que el 2016 es, o ha sido, uno de sus mejores años? Pues yo creo que sí, por muchísimas cosas, el hecho de al principio de año irme para España, después, a nivel de familia, pues Dios nos regaló una bendición, como es un bebé en camino, un sobrino, y yo creo que el hecho de tener a mi familia, pues es una de las cosas que yo más valoro y pues en general creo que sí, que podría ser uno de los mejores. ¿La veremos todavía en la liga en 2017? Pues eso espero yo, este, continuar trabajando duro, pues para quedarme muchos años por allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!